Y ahora llegó el momento de presentar a través de la pantalla de SM a un artista que está dando que hablar y que promete mucho. Un artista que por ahora, dicen, no se animó a hacer sus propios temas, pero sí a interpretar una de las canciones clásicas de Papo, como fue Juntos a la Par. Ese es el tema que nosotros vamos a escuchar ahora y además nos va a regalar algunos pedacitos de temas con su guitarra. Un artista que SM tuvo la oportunidad de ingresar a los estudios de grabación para traer su propuesta musical. Estamos hablando de Agustina Farías. A ella le damos la bienvenida a través de nuestra pantalla que ustedes bien saben. Que si sale por SM, sale por el mundo entero y en especial en esa fiesta tan particular que hoy está viviendo ella. Agustina Farías.